Hola Gamers, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien. Comenzamos con un nuevo vídeo para el canal y en este vídeo voy a estar enseñando de qué se trata Amor Premier y Amor Premier más. Como ya saben, muchos de ustedes que ya estuvieron, sé que estuvieron indagando lo que es esto, Amor Premier es una suscripción al juego. Creo que es la primera vez que se ve algo así por el estilo en un juego en móvil, ¿vale? Es como suscribirse a Netflix. Vas a tener ciertos beneficios, pero esto no involucra beneficios en batalla, sino que beneficios en estado de tu cuenta. Pero ahora mismo te voy a estar leyendo de qué se trata esto, de cómo funciona. Entramos acá, Amor Premier y vemos que tenemos dos opciones, Amor Premier y Amor Premier más. Obviamente vamos a ver lo que dice Amor Premier primero, la primera opción. Primero lo que vamos a ver es que son casi 5 dólares y 55 centavos, vamos a redondearlo a 6 dólares. Y dice que tenemos el doble de recompensas diarias. Personajes y armas gratis en la tienda, misiones adicionales cada día y semana, 1.200 de oro más 100.000 de plata dentro del mes, ¿ok? La duración del paquete son 30 días, es un mes entero y tan solo 6 dólares, ¿vale? Ahora vamos a ver el Premier más y dice que es un valor de 1.800%, es decir que mucho mejor, ¿vale? Pero trae más cosas, ciertas cosas que son un poquito más fáciles para conseguir más recompensas más rápido. Tres recompensas diarias, ¿está? Es decir que vas a tener mucho más recompensa que Amor Premier. Personajes y armas gratis en la tienda. Esto es exactamente lo mismo de las dos opciones, misiones adicionales cada día y semana. Después dice 3.600 de oro, 260.000 de plata dentro de un mes. Capacidad para recolectar recompensas acumuladas, que esto no da la opción en la Amor Premier. El precio son casi 5 dólares, ¿vale? Pero hay un descuento porque en sí el precio base, en sí el precio real sería 11 dólares, ¿vale? Vamos a poner 12 dólares. Es un poquitito ahí la variante. Pero quieto ahí, Amor Premier, la duración son 15 días, es decir que es la mitad de un mes. ¿Está? Pero cuando dice acá la opción 4, donde dice la cantidad de oro y plata, dice que eso te lo va a dar dentro de un mes. Es decir que tenés que hacer dos compras, ¿vale? Tenés que comprar dos veces a Amor Premier para poder tener este, pues, esta recompensa, la que dice aquí, ¿vale? Así que eso lo tienen que tener ya visto. Si solamente pagan por 15 días, van a tener la mitad de la recompensa de oro y plata. ¿Qué me parece esto? Que está fabuloso, ¿vale? Vale, primero, te ayuda a tener muchas recompensas rápido, muy rápido, en tan pocos tiempos. Esto es beneficioso para las personas que no tienen mucho tiempo y pues trabajan. También es beneficioso para aquellas personas que, vamos a suponer, que Amor Premier sin querer hace una actualización y sin querer lanza un robot y un arma que están rotas. Pues, no necesitas por qué comprar con Amor Premier los robots y las armas. Literalmente, cuando vos veas que van a nerfear, pues, literalmente, dejas de usar esas armas y agarrás otras. ¿Por qué? Porque son, tenés armas y robots gratis. Y es gratis, entre comillas, porque es alquilado, es un préstamo. Mientras que vos tengas la suscripción, lo tenés. Ahora, ¿qué pasa? Si vamos aquí, armería. Vamos a suponer que yo tengo este creeper, con lo que es Amor Premier. Lo obtengo, ¿sabes? Y lo subo de nivel. Un mes, no lo voy a pagar. Se me bloquea el robot. Y si yo quiero, lo puedo comprar directamente de las monedas del juego. Es tan sencillo que eso. Podés desbloquear las armas y los robots que compraste, alquilaste con Amor Premier o con dinero del juego. ¿Vale? Es decir que es una forma para estar más seguro si querés comprar, sí o no, una cosa en el juego. Pero, aviso. Esto me parece que está bien, porque no es una cosa que, pues, me dificulte a mí por no usar Amor Premier. Y la verdad que otra persona que lo use en batalla, pues, a mí no me va ni me viene a decir que no me va a dificultar absolutamente nada. ¿Vale? Así que, eso en cuenta. Teniendo esto de Amor Premier, no que quiere decir que el juego es Play to Win. No sigue siendo Play to Play, porque directamente yo puedo conseguir las armas y los robots de la forma jugando, fácilmente, consiguiendo lo normal. Pero, obviamente, que si las personas quieren, pues, gastar dinero y tener ciertos beneficios, lo pueden hacer, pero sin molestarme a mí. ¿Ok? Esto no es lo mismo con otros juegos. La verdad que los desarrolladores lo están pensando bastante bien, cómo ganar dinero, pero sin molestar a los jugadores Play to Play. ¿Ok? Así que, me voy despidiendo ya, nos vemos en un próximo video. Solamente quería contar un poco de cómo se trata esto de Amor Premier. Está bueno que sea una suscripción. La verdad que bastante barato, en sí, bastante barato. Son 5 dólares la Amor Premier, la primera opción, es decir, es baratísimo. Y la diferencia de una al otro, pues, la verdad que... Ah. Ok. La diferencia donde dice, mejoras 3 veces más rápido y 5 veces más rápido, es la cantidad que podés mejorar más rápido aún tu hangar. Es decir que, si vos tenés un hangar, común, siendo Free to Play, pues, lo vas a mejorar 3 meses, vamos a suponer. Pero, si yo pago lo que es Amor Premier, yo lo que gastaría en los 3 meses para mejorar el hangar, lo hago en 1. Pero, en el Premier Mass, lo que yo gastaría en conseguir en 5 meses, lo haría en 1 mes. Es decir, la recompensa que yo conseguiría en los 5 meses, lo tendría en 1. Vale, así que, para que ustedes vayan viendo, qué tan bueno es beneficioso Amor Premier Mass, como Amor Premier. Obviamente, que para mí, para mí, sería jugar más Free to Play, porque el juego se da y se puede hacer eso. Pero, si quieren tener un beneficio, o pagar, o pueden directamente, pues, Amor Premier Mass, diría que es un poquito excesivo. Me parecería a mí que Amor Premier sería lo más adecuado, lo más barato y lo que, pues, lo más importante que es, es poder tener robot y armas gratis. Que, por cierto, si vamos acá a armería, y vamos acá a lo que es obtener, bueno, acá no me deja, solamente te deja tener 10 robots creeper, gratis. ¿Ok? Hay un límite, no vas a poder tener 50 ni 500, no, no, solamente puedes tener 10. Y, con las armas, pues, también me imagino que va a ser algo así parecido. Y, bueno, chicos, me voy despidiendo con un fuerte abrazo, nos vemos en un próximo video. Solamente quería comentarles sobre esto, sobre algo novedoso que, la verdad, que nunca lo vi. Me parece que es una buena idea, ya que, pues, yo, siendo un jugador Free to Play, pues, no me va a molestar absolutamente nada que otra persona, pues, tenga Amor Premier en la misma batalla que yo, ya que no hay ningún beneficio, no, 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 está todo bien, o sea. Y, bueno, chicos, me voy despidiendo, ahora sí, bye, bye, adiós, nos vemos en un próximo video. Y, que, obviamente, quien le gusta este juego, suscríbase al canal, porque va a tener muchísimas cositas. Y, además, obviamente, comenta aquí abajo lo que te parece, aceptamos todas las opiniones, crees que, pues, esto va a dificultar algo en batalla, o qué, qué piensas. Y, obviamente, ponle este like, que, pues, eso me ayuda mucho. Bye, bye, adiós, nos vemos, bye, bye, adiós, lo que de prefer, y hasta luego.